Y en estos momentos el senador por San Juan, Félix Bautista, está siendo interrogado por los magistrados Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, pero su llegada a la Procuraduría General de la República rompió el silencio y dice que no siente temor porque todos sus bienes en su declaración jurada están sustentados. Escuchemos lo que dijo sobre un segundo encuentro judicial con Jenny Berenice Reynoso. Entiendo que me van a interrogar respecto a la declaración jurada de patrimonio y debo esperar que transcurra el proceso de las preguntas, de las intervenciones que pueda hacer para saber exactamente los puntos de que van a preguntar, todavía no lo sé. De modo que a eso venga. Y voy tranquilo a responder sobre lo que declaré, como es mi deber y mi responsabilidad. De modo que si le parece, cuando termine, hablamos de nuevo. Nunca he tenido nada contra Jenny Berenice. Le repito lo que dije ahorita. En los procesos en los que he sido imputado por el Ministerio Público, ella nunca ha participado. Por tanto, de nosotros no hay ninguna diferencia.